Cómo se me iba a olvidar mi título Increíble esto Creo que le voy a hacer una limpieza Debería brillar este título así como su campeón Así de brillante Angry ¡Ali! ¡Ali! ¿Qué estáis haciendo acá de nuevo? Ya me he tenido enfermo de nuevo Mira, estoy en los camaritos Pero Angry ¿Qué estáis haciendo con mi pulera? ¿Qué estáis haciendo con mi pulera? ¿Cómo me la sacaste? No, es mía, yo me la compré ¿Pero cómo la voy a comprar si esa no le he sacado a la venta? ¿Cómo la voy a comprar? ¿Qué le importa si es mía el qué? ¿Qué onda? Ay, te asqueaba A lo que vine ¿Qué viniste? Adivina qué va a pasar el domingo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tengo que pactar la lucha, po ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? ¿La lucha que te tengo que pactar a ti? Adivina con quién vaya lucha Madre Ay, tranquilo Mira, si no me diré asco te sacaría la chuta aquí mismo Pero por favor dime en qué lucha voy a pactar y aléjate Aléjate Bueno, déjame pensar, a ver Le voy a dejar en secretito para ti Sale de acá asqueroso Asqueroso ¡Aaah! ¡Te voy a sacar! ¡Aaah! ¡Te voy a sacar! ¡Sale de acá en crema con la chuta asqueroso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hasta su madre! ¿Hasta cuándo van a hacer pelar con estos huecos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Aaah! 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 ¡COME ON! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!